Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de Ana, un nuevo video. En este video te voy a mostrar todas las pelucas que mi hermana tiene. Sí, se compra las pelucas, nada más por comprárselas porque le hace estorbo el dinero. O sea, está bien, porque así voy a hacer un video yo aquí. Y espero, espero que les guste porque tal vez va a haber parte 2, ya que son demasiadas pelucas. Es una maletota llena de pelucas. Enseñé como 3 o 4 en TikTok, pero luego dije yo, no, esto tiene que ser para mis niñas de YouTube, para ellas y nada más. Así que pues, ahorita se los voy a mostrar. Está rico el café. Bueno, la cosa es que por eso ando un moño medio desarreglado porque pues me voy a estar probando pelucas y tiene que ir en moño. Al menos así me lo ha enseñado mi hermana. Así que pues, ahorita se los voy a mostrar. No todas, porque no creo, no quiero que el video sea demasiado largo ya que me cuesta mucho editarlo. Entonces, chicas, esta es la maleta de las que le estaba hablando. Y pues, vamos a ver todo lo que hay acá. Y pues, vean, todo esto está repleto de pelucas. Ok, estaríamos comenzando con esta. Paso, bien caroño. Así que pues, ay, no me llamo. Se jodió. Ay, ya empezamos mal, ya empezamos mal. Que no joda esta bolsa. Ay, con las uñas me cuesta mucho, en serio. Última, última. Si no, vamos a romperla. Lo siento hermana, si estás viendo este video, voy a reponer la bolsa gay. Ahí vamos, por fin. Dios, ay, Dios. Bueno, yo vi en Karol G. Ah, esta hermosa. Ok, como mi hermana me enseñó a poner menos. Bajas la cabeza. Ay, como hay manos de este lado. Uno, dos, tres. Más bien, en vez de parecerme a la Karol G, me parezco un pitufo. O sea, un pitufo. Dios. Un pitufo en la casa. Déjame. Me la voy a acomodar bien. Con mi espejo, por favor. Sigue siendo un pitufo. Ay, no. Ay, no. Esta sí está media rarita. Es que pienso que hay que saberla acomodar. Y pues, yo soy una novata que no sabe nada de Lucas. Así que pues, tal vez sea eso. Que no me la hace acomodar muy bien. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Hace rato que tengo un oído tapado y no se quiere destapar. Desde que empecé a cantar. Ay, no, 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 no. Next. ¡Ah! Bueno, vamos a ponernos la otra peluca. Esta le damos un cuatro. En serio, parezco un pitufo con esta. La segunda peluca. Nos vamos a poner esta. Ay, esta sí mencionó la bolsa. Qué hermosa está esta. Esta aquí me va a parecer a Beyoncé. ¡A tres! No sé si soy yo o las pelucas no me lucen. Pero es que me veo bien fea. Y me llega a dar una de estas pelucas de color. O algo así o no sé. Me lo pinto. Obviamente le tienes que dar like a este video. Pues porque, porque sí. Ay, ok. Next. Ahora vamos por la tercer peluca. Y vamos a probarnos esta. La bebé ya se despertó. Ay. Oye, yo. Ok, chicas. Sigamos. Vamos con esta. Uno, dos y tres. La realidad es que yo no sé si yo no las puedo poner bien. O simplemente me quedan horribles. Bueno. A esta peluca el cabello se le siente súper suave. No sé. Como que si estuviera en tratamiento el cabello. Y pues. ¿Qué tal? A esta no sé a quién me parezco. Pero. No me gusta. Ok. Vamos a probarnos otra. Aquí se ve que es bien fake. O sea. Pero bueno. Pero yo he visto a las muchachas que se ponen. Que se ponen pelucas. Y yo se las veo real. O sea. No sé cómo le hacen. Cuando mi hermana se las pone. Porque sí se las pone. Este. Se le ve real. O sea. No se le ve que no se fuera una peluca. Así que pues. No sé en qué está. No sé si está en. En cómo te la pones. O algo así. Ya ni sé cuánto llevamos. Tres. Cuatro. Esta sí parece pelo de elote. Parece la de la ciguanaba. Pero me la voy a probar de todos modos. Si no saben quién es la ciguanaba. Ahorita van a ver quién es. Ok. ¿Qué parece la de la ciguanaba? Ay no. Está miedo. Me está dando. Me voy. Uno. Dos. Y. Tres. Esta peluca parece. Mi mamá cuando se acaba de levantar. Se parece al pelo de mi mamá cuando se levanta. Me acaba de levantar. ¿En serio? Soy la ciguanaba. Necesito ropa. Necesito ropa para lavar. Miren, miren. Esto haría la ciguanaba. Aún me lo pongo acá. Y lava ropa. La verdad no sé cómo le hacía, pero... ¿Y si hago una broma con esta peluca? No, pues, ya no. Por la razón de que... Por la razón de que no ve los videos y pues ya vas a ver. Lo voy a bloquear. A ver, ¿dónde está la bolsa? A ver, ¿dónde está la bolsa? Vamos a poner la de la ciguanaba. A esta le doy un 10 ya que... Sí me parece a la ciguanaba con esa peluca. Falta el cipitío. Es una leyenda del Salvador de mi país. Una leyenda de mi país. Así que pues, si no saben quién es la ciguanaba, vayan y busquen quién es la ciguanaba. Porque la de Maris estaba de imitarla. Bueno. Esta ya me la probé. No recuerdo, pero sí parece como que... Ah, pero... Quiero verla. Ah, creo que no. Es otra, diferente. O parece que sí. O parece que no. Porque es que ahí hay una que se parece. Probémosla. Y si ya me la probé, pues, ni modo. No, creo que no me la había probado. Pero también está bien fea. Es que no... O sea, no es que esté fea de los pelos, sino que... De aquí se ve que es fake. De aquí. Esa es la razón. Pero... Pero mira, si me tapo así para una foto, o sea... Nadie va a saber que es una peluca. Foto. Poste. Así como con dolor de cabeza. Espera, Dios. Espera, Dios. Ay, Dios. Uf, como que me está dando el sol. Ok, ya no recuerdo en qué número vamos de pelucas, pero... Otra de Cuddle Jew. Puedo ser la Sirenita Riel. Uf, 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 que hermoso. Color. La verdad es que a mí no me gusta el color rojo. No me gusta. Pero en cabello, en color de pelo, sí. Que tal vez, y lo sorprenda, tal vez. No, tal vez otro color. Ay, no sé. Tal vez algún día lo llegue a sorprender y me cambie el color. Uno, dos. Wow. Estas pelucas... Están bien suaves. Suaves. A ver. Una post. A ver, a ver. Tal vez me tomo fotos con ellas. Tal vez me tomo fotos para Instagram con ellas, obviamente. Tal vez me tomo fotos para Instagram con ellas, obviamente. ¿Y qué tal? ¿Qué tal me quedó esta? ¿Qué tal? Yo le doy... Excepto por esto, por esto. Yo pienso que debería tener aquí algo para que lo cubra. Unos pelitos ahí. Le doy un... 9. Nada más por esto le he dado un 10, pero no. Se ve fake igual. Soy la cienita. Bueno, vamos a probarnos otra. A mí me gustó, me encantó el color. Ok, vamos con esta. No nos ha tocado ninguna que tenga copete, que tenga, pues, esa cosa. El cepillo. Ay. ¿Y si mejor fuera? No se sabe. No se sabe. No se sabe. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que debe de ver las piernas firmes. A ver si el día te falta. Lerolololol. 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 Esta va a ser la última peluca que nos vamos a estar probando. Obviamente hay unas 8 o 10 más. Si quieren una segunda parte probándome más pelucas, por favor, déjamelo saber en los comentarios. O le puedes dar like. Esta va a ser la última peluca que nos vamos a estar probando. Pues. Esta hermosa. Y esta sí tiene. Creo que esta fue la que me probé para TikTok. Creo. Creo. Pero creo que fue la que más me encantó. Y ya que tenía esto y no se ve eso que les digo yo, que se ve muy fake. Bueno, pues. La voy a probar. ¿Sabes qué hice en el espejo? Ay, me están pegando los peoros. Imagínate que una de estas pelucas tenga piojos. Y yo aquí probándomela y probándomela. Esta. Creo que le doy 10 de 10. Esta es mi favorita. Ya que no se ve tan fake. No se ve así. Wow. Ay. 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 Sí me parezco a ella. ¿Cómo se llama? Fanny Lu. Así se llama. Y pues le voy a cantar un pedacito. Me dice que me quiere que vivir sin mí no puede. Que lo agobian los momentos en que no estoy junto a él. Siempre me había esperado que era quien había soñado. La que su mamá quería pa' que fuera su mujer. Creo que esta es la que más, más me encantó. Esta peluca. ¿Tú qué dices? ¿Te gustó? ¿Medio te gustó? ¿No te gustó? Pues también déjalo saber en los comentarios. Y pues hemos finalizado este video. Ya saben, si quieren que me pruebe otras pelucas porque todavía tenemos un poquito más. Déjamelo saber en los comentarios. Dale like. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y ya saben, me pueden dejar un lindo like, un lindo comentario. Suscribirse a mi canal. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós. Sopar mis fotos con ella. Ah.